La medicina física o electromedicina se ha confirmado en la actualidad como una herramienta útil en el tratamiento de los esguinces. Concretamente, la hipertermia constituye en estos momentos la técnica más avanzada y de mejores resultados. Los esguinces y las distensiones son lesiones de los músculos que ocurren con frecuencia en los tobillos, hombros, pantorrillas, ingles y muslos y causan dolor y rigidez. Los esguinces pueden causar daño en ligamentos, tendones o músculos. La hipertermia permite generar una energía a través de la musculatura dañada que desde dentro reduce la inflamación y el dolor. Las corrientes de alta frecuencia que fluyen por el cuerpo estimulan la producción natural de las sustancias que normalmente se ingerirían como medicamentos para desinflamar y eliminar el dolor. En esta forma, se genera una fiebre artificial localizada y controlada durante la cual el organismo produce nuestro antiinflamatorio natural, el cortisol, que ayuda a desinflamar el músculo, los tendones o ligamentos. Gracias. 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 Gracias.